¡No mames! ¡Se me va a acabar la puntería! ¡No! ¡Aquí lo acabamos de ganar! ¡Se van a vender, viejo! ¡El líder de la semana! Esto va a estar cardíaco, pero déjame en tus comentarios cuáles son tus opiniones. Ahora reaccionemos al juego. ¡Hola, por favor, Niurka y Cervoni! ¡Al centro de la parte del juego, por favor! ¡La zona de juego al centro, más al centro! ¡Enfrente del corazón, por favor! ¡A la Diana, por favor! ¡Enfrente de la Diana, chicos! Vemos a un Lewis y a un Nacho no muy conformes con que Niurka y Cervoni fueran a la final. ¡Ahora veas a la cena! ¡Ahora veas a la cena! ¡Ustedes, Salvador y Niurka, son los semifinalistas! ¡Muchas felicidades, Cervoni y Niurka! También vemos a un Potro que no muy convencido de estos semifinalistas y eso que él falló. Así que, ¿qué importa? ¡A la oportunidad de pasar a la final para saber quién de los dos será el finalista! ¡Somos Cukido! ¡Motorizados! ¡Pum! ¡Un aplauso para sus compañeros! ¡Sí, ven que a Nacho sí se le nota el descontento de él no haber pasado porque estuvo a punto de pasar, pero no fue él. ¡Lo siento mucho, Nacho! ¡Suerte para la próxima! Así que déjenme sus comentarios, ¿qué es lo que ustedes opinan? ¿Quién ganará? ¿Será Cervoni o será Niurka Marcos? Quiero que ustedes me lo digan y nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!